quieres duplicar alguna pantalla de tu aplicación en otra que se encuentre dentro o fuera del mismo proyecto entonces haz lo siguiente primero selecciona la pantalla que deseas duplicar ahora vete a sus opciones, scrollea y en la última opción donde dice save template da clic en esta pantalla te va a mostrar el id del proyecto y el id del app desde donde proviene o se encuentra originalmente posteriormente puedes agregar un nombre lo puedes dejar como está o modificarlo puedes agregar una descripción selecciona un tipo de página si es público se va a mostrar a todos los usuarios y si es privado únicamente se te va a mostrar a ti selecciona alguna categoría que sea acorde a tu template una vez que lo seleccionaste ahora selecciona una subcategoría en la parte de tags o etiquetas puedes agregar palabras clave que te ayuden a encontrar de forma fácil tu pantalla puedes agregar tantas tú quieras una vez finalizado da clic en guardar el template una vez que estés en tu proyecto o aplicación da en agregar nueva pantalla ve a la opción de si more agrega el nombre de la plantilla que habías guardado anteriormente y ahora sólo busca y selecciona la plantilla que guardas revisa que sea la plantilla correcta y da en seleccionar y listo de esta manera ya clonaste un template de una aplicación a otra o puede ser de igual manera desde un proyecto a otro nos vemos